12 y 21 minutos este lunes 20 de junio, seguimos en directo en Radio Betty, seguimos en directo en 11 inicial y seguimos dando la bienvenida a nuevos protagonistas que pasan por nuestro espacio y que forman parte, por tanto, de nuestro 11 inicial. El siguiente en cuestión es el ya amigo y viejo conocido de esta casa porque hemos charlado con él alguna que otra vez, Alfonso Chávez León, director de Cine, al que saludamos desde ya. Alfonso, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de charlar contigo, sobre todo por el motivo, porque siempre es una buena noticia, por supuesto, y más para ti, que este próximo 3 de julio estrenas una nueva producción. Correcto, el próximo 3 de julio en los cines Los Arcos en Sevilla, a las 12 y media de la mañana, pues vamos a estrenar el proyecto final de curso de la escuela, pues nada, el día 3 de julio, como te he comentado, pues vamos a estrenar La Celada Juego Mortal, ¿vale? Es un thriller de acción, ¿vale? Y bueno, pues nada, os invito a todos para que podáis ir a verla, ¿no? Hay un thriller ya que se puede ver también en el canal de YouTube de Alfonso, que precisamente yo creo que resuma a la perfección lo que es la producción, la película, thriller y acción, porque con una música de estas que van subiendo automáticamente las pulsaciones, van apareciendo mensajes como no hay escapatoria, no puedes confiar en nadie, acción sin límites y ráfagas de escenas de la película. Sin hacer mucho spoiler, por supuesto, Alfonso, ¿cómo podrías realizar lo que viene siendo la sinopsis, de lo que va a ser la película? Claro, sí, sí, no, pues mira, te cuento, en principio La Celada Juego Mortal es una historia absorbente que tiene, pues, o sea, no te va a dar respiro, ¿no? Es una historia en la que la desesperación, la paranoia, el poder, el control de la tecnología, la corrupción, las conspiraciones, incluso los daños colaterales, ¿no? Entonces es un coste muy explosivo en el que no para, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que es que van pasando una cosa tras otra, tras otra, o sea, no te da respiro, ¿no? Entonces, claro, en el momento que vayas a entrar a ver La Celada no te vas a aburrir, es imposible que te puedas aburrir, ya sabes tú que hoy cuesta, los ritmos en las historias, pues, a veces cuesta, ¿no?, seguirlo y si es algo que te puedo asegurar y es que no va a dar respiro, ¿no? Eso te lo puedo asegurar. Una producción, como decimos, que está realizada, y eso es importante, recalcarlo, Alfonso, por los alumnos de la Escuela Cine Mayday, con la producción de Mayday Producciones. Es un trabajo cuidado que, además, viene, bueno, pues, realizándose, ¿verdad?, con mucho esfuerzo en estos últimos meses. Pues sí, la verdad que tengo que decir que mis alumnos, que desde aquí les doy un abrazote fuerte porque han estado súper implicados al máximo, hemos tenido que hacer unas jornadas tremendas muy largas y han estado súper implicados Javi, Antonio, Rosa, Emilio, Ana, José María, Rocío, Maribel, Beli, Anús, Carri, María José y Carmen, bueno, estuvieron al pie del cañón súper profesionales y te puedo asegurar que ha quedado bastante bien porque es que estoy muy contento con el resultado y yo creo que no va a dejar ninguna duda. Aparte que tenemos también la suerte de que he trabajado con un equipo de sonido, de luz, en fin, todos muy a una, tuvo Jesús Ortiz también de sonido, y luego también tengo un pedazo de compositor como es Benny Pineda, que está haciendo una banda sonora que es brutal, o sea, que estoy súper contentísimo con el trabajo, la verdad. ¿Cómo surgió la idea de llevarla a cabo? Sobre todo la elección del tema, la trama un poco, ¿cómo surge esta idea? Bueno, en principio surgió porque la necesidad de contar sobre todo la actualidad de lo que vivimos, ¿no? Entonces, claro, la historia de Bruno, ¿no?, del protagonista, que es un abogado penalista, pues él vive solo para el trabajo, ¿no? Ya sabes tú que hoy, por desgracia, pues tenemos que estar muy pendiente del trabajo con los tiempos que corren, ¿no? Entonces un día, pues, recibe una caja de ajedrez en su casa y a partir de ese momento su vida cambia por completo porque es que ha sido elegido para un juego y no puedo contar mucho más, pero bueno, él va a descubrir una verdad muy aterradora y bueno, pues todos estos temas que te he comentado antes, pues, se va a convertir para él en una pesadilla, ¿no? Y nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Podría ser también otro, no título, pero sí eslogan, ¿no?, de cara a la película, ¿no? Que, bueno... Sí, sí, sí. Sí, no, está claro que es una historia en la que va a tener muchos idos de guión, esto que se le llama ahora en inglés plot twist, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que te tiene totalmente enganchada la historia porque en todo momento, en todo momento, siempre están pasando cosas nuevas, cosas diferentes, y claro, pues, he procurado, al ser tantos actores, he procurado que todos los personajes tengan un buen desarrollo de personajes para que pueda llegar y captar mejor el espectador, ¿no? Por lo que nos comentas, puede tener también ese trasfondo de crítica social, ¿no?, a la cantidad de horas que hay hoy en día en el mercado laboral, como hasta cierto punto el trabajo nos engulle diariamente, ¿no?, sobre todo en ciertos sectores, tiene ese trasfondo también. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay una crítica brutal a la explotación del trabajador y, ya te digo, hay muchos temas a tratar, también el tema de las parejas, ¿no?, que hoy, pues, viven separadas, habla también de las familias, en fin, hay muchos temas a tratar en los cuales he procurado, pues, asemejar sobre todo un poco a ciertos problemas que vivimos en la actualidad. Entonces, creo que el público, cuando lo vea, seguramente puede ser que se pueda, en algún momento, verse identificado, ¿no?, con todos esos temas. Y, aparte, que ten en cuenta que realmente hoy vivimos de una manera en la que no tenemos casi tiempo, ¿no?, como se suele decir. Entonces, eso es lo que tú vives en la celada, ¿no?, el tiempo, ¿no?, que no se para, ¿no? Un proyecto que, además, cuenta, bueno, y hay que decirlo así, con la colaboración de distintas instituciones, como el Ayuntamiento de Alcalá del Río, Edificios Renta Sevilla, Zapatería, Alfonso, y lo digo porque, claro, al final hablamos de un proyecto local, de un proyecto independiente, que no cuenta, por supuesto, con grandes subvenciones y que, por eso, también, quizás, Alfonso hasta tiene más mérito, ¿verdad? Pues sí, la verdad que tengo que darle las gracias al Ayuntamiento de Alcalá del Río, como tú habías dicho, a todos los que ha sido el Bar Titalicia, también un bar que nos ha ayudado a Andrés Sedano, también, pues lo que has dicho, el Edificio Renta Sevilla, Mercedes Fuentes, en fin, todas las zapatillas de Alfonso también, en fin, todos los patrocinadores, la verdad que se han portado estupendamente y nos ha apoyado, nos ha apoyado en todo momento porque han visto que hay una seriedad en este trabajo, en este proyecto y, claro, pues si se hace en ese sentido, pues, claro, la gente, pues, responde, ¿no? Y, además, que es importante también desde la sociedad, Alfonso, apoyar al producto local, ¿verdad? Al cine emergente, al cine independiente, que no deja de ser cultura, por supuesto, también, aunque no cuente con esas grandes ayudas y, bueno, y con esas grandes subvenciones detrás. Pues sí, la verdad que hoy en día es sumamente complicado el poder sacar los proyectos adelante y, bueno, esto es una serie que luego se convertirá, obviamente, en web serie y que la lanzaremos en YouTube para que todo el mundo pueda tener acceso, pero, claro, el estreno en cine, eso va a ser brutal, es una federación, como te he comentado, en el que no nos va a faltar ese ritmo que hace falta, en fin, hemos trabajado también con drones, es que es muy completo, es muy completa la historia y, ya te digo, yo creo que no puedo dar muchos más datos, Ignacio. Claro, no, es normal, es normal. Pues mira, si te parece, vamos a dar datos de los que se pueden dar, de información de servicio, vamos a recordar todo lo relativo a esa fecha del estreno, cómo conseguir las entradas, el precio, bueno, lo que quizás interesa un poquito más, ¿no?, también a los oyentes. Sí, bueno, en principio las entradas se pueden conseguir en entradio.com, ¿vale?, te metes en entradio.com y pones la celada Juego Mortal y ahí puede todo el mundo acceder para conseguir las entradas y están a la venta hasta el último día o bien si se agotan, ¿no?, lógicamente, ¿no? mayday28.wisite.com barra Escuela de Cine Mayday es la página de la escuela donde también encontraréis mucha más información sobre el proyecto y todos los proyectos que venimos haciendo, ¿eh? Bueno, pues ya lo saben ese cineme. Ah, perdón, y se me ha olvidado, eso, el día 3 de julio a las 12.30 podréis ver lo que es una premiere de este estreno en el que habrá también Photocall. Y además, Alfonso, que muchas veces vamos al cine y decimos, bueno, ¿qué veo?, ¿qué veo?, pues aquí tienen ya un plan, ¿verdad?, para el 3 de julio y ya tienen una película o una serie que tienen que ver en el cine de Los Arcos. Sí, además tienen mucho atractivo porque ten en cuenta que las localizaciones han sido aquí en Sevilla, entonces, pues, qué mejor atractivo que poder vender lo que es la ciudad, ¿no? Hablábamos contigo, Alfonso, hace unos meses de otro proyecto, ahora lo hacemos para esta serie, para esta producción, La Celada, Juego Mortal, que saldrá el 3 de julio en el cine de Los Arcos. No sé si es pronto para preguntarlo, pero vamos a aprovechar. ¿Tienes ya otras ideas en la cabeza, nuevos proyectos audiovisuales? Pues sí, me temo que sí, porque es que hay que seguir ahí al pie del cañón y sí, ya tengo en mente al menos dos, tres proyectos para el año que viene. Puedo decir ya y puedo avanzar que será cine musical y, bueno, pues, y en los otros dos todavía no puedo decir nada, pero, bueno, sí tiene también muy buena pinta y sí, tenemos ya en mente varios proyectos y queremos, queremos salir a seguir adelante en la pumada, ¿no? Como se suele decir. Y la última, y aprovechando también que hablamos contigo, que al final eres director de cine, Alfonso, ¿cómo está un poco el interés, ya no tanto de la sociedad, que también, sino a nivel de actores y actrices aquí en Sevilla? ¿Ves un crecimiento, un decrecimiento en relación a años o a décadas anteriores de interés, sobre todo, por formar parte de la industria, del mundo del cine? Sí, el tema del cine siempre ha creado mucha inquietud porque siempre ha gustado muchísimo, ¿no? El cine, el cine siempre ha estado, ha sido un interés muy importante. Lo único que pasa es que, claro, lógicamente con los tiempos que hemos vivido, la pandemia, eso, lógicamente, ya de por sí era complicado el poder ir al cine, ¿no? Pues ya con eso quizás ha bajado mucho, ¿no? Pero aún así yo creo que, yo siempre animo que a la gente tienen que ir al cine a ver las películas porque realmente es donde se disfruta verdaderamente. Pero sí es verdad que vivimos en una sociedad en la ahora mismo, en los tiempos que estamos, en la que el tiempo es oro, ¿no? Entonces hay que a lo mejor seleccionar mucho más que antes el día de una película, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Necesidades económicas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que ha decrecio en cuanto a eso y ya mucha gente pues elige más la opción de streaming, ¿no? De verlo por plataformas, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo y confío en que el cine va hasta ahí siempre porque esa es la verdad universal, ¿no? Donde se plasma todo, ¿no? En una pantalla grande donde se puede percibir toda la énfasis, ¿no? La intensidad, la realidad, ¿no? De lo que es, ¿no? O sea que yo creo que de crecimiento. Bueno, en cierta medida el cine un poco por las circunstancias. Los actores yo creo que siguen con muchas ganas y mucho ánimo porque yo veo con mucha fuerza a mis alumnos y yo los veo muy a tope y yo creo que la gente están con ganas. Yo creo que la gente quiere cultura, es la realidad, ¿no? No hace falta, ¿sabes? Bueno, pues para disfrutar de la cultura ya saben esa cita el próximo 3 de julio con esta nueva producción de Alfonso Chávez León, La Celada, Juego Mortal en el cine de Los Arcos. Alfonso, ¿algo más que quieras añadir antes de poner el punto y final a esta entrevista? Bueno, pues nada, desde aquí quiero dar un saludo a toda mi familia, a mi madre que está escuchándome, a mi novia que la adoro y a todos, a todos los compañeros que están ahí apoyando, a mis alumnos como he dicho antes y a todas las personas que están siempre ahí al pie del cañón, ¿no? ¿Vale? Pues claro que sí, un saludo para todos ellos y hablamos pronto. Alfonso será sinónimo de nuevos proyectos. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo muy fuerte para los oyentes de Radio Betis y para ti, por supuesto. El abrazo es mutuo. Alfonso Chávez León aquí en directo en Radio Betis en once inicial. Son las 12 y 36 minutos, alto del camino y en nada estamos de vuelta en Radio Betis.